La paz requiere valentía, la paz requiere compromiso, requiere voluntad y requiere sacrificio. La paz nos necesita a todos y como mujeres aportamos desde nuestro rol. Como madres, como trabajadoras y como líderes de la comunidad. Las colombianas somos mujeres constructoras de paz. Somos mujeres constructoras de paz. Somos mujeres constructoras de paz. Mi resguardo se llama Nucido. Aprendí artesanía al lado de mi mamá y de ahí aprendí todo y por medio de la artesanía maltengo a mis hijos y ya maltengo a toda la familia mía. Yo soy gobernadora de mujeres. Vivo en Cali y trabajo ya desde hace 11 años con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Soy profesional reintegradora y atiendo las personas que están en proceso de reintegración que viven en Pradera y en Palmira. Yo nací en Bogotá, tengo 40 años y ahora tengo mi fundación formalmente legalizada, donde tengo 57 niños y 47 mujeres excombatientes. Bueno, la invitación fue de la OIM para las profesionales que estuviéramos trabajando en Palmira, porque el proyecto se iba a desarrollar allí con mujeres de Palmira. Entonces íbamos a trabajar con mujeres en proceso de reintegración y también con víctimas del conflicto y con la comunidad en general también. Me dieron una agenda en la cual iban a tocar algunos temas que a mí me parecían súper chéveres y me llamaron mucho la atención. Me dije, esto me va a ayudar a fortalecer un poquito más todo lo que estoy haciendo. Y haber compartido también con funcionarios de la Agencia Colombiana fue súper importante, porque hay cosas que tú quieres tapar y en esos espacios nos permitió también abrirnos. Ellos como funcionarios y nosotros como demolizados. Mi proyecto se llama Tejiendo Sueños de Paz, lo estoy realizando acá en el municipio de Pradera, con un grupo de 20 mujeres. Esas mujeres son personas en proceso de reintegración, son esposas también de personas que están en el proceso, de un grupo de mujeres afro, de una asociación afro y de la mesa de víctimas. Lo que queríamos precisamente era unir estos grupos de mujeres y que a través de ese tejido podamos discutir diferentes problemáticas a las que se enfrentan o temáticas que ellas también quieran trabajar. María Teresa construye paz por el trabajo que ella realiza con las chicas, independiente de que seamos de un sector o de otro, ella construye paz, teje paz, ella teje paz con nosotras. Acá en la Fundación nuestro objetivo es ocuparlos, hacer un espacio diferente a todo lo que hacen dentro de su semana. Yo les apoyo a ellas con el cuidado de sus pulguitas mientras ellas trabajan. Juegan con todos los juegos que les tengo, rayan, dibujan, están en el taller, comen. Digo que los niños cuando tienen esparcimientos así no tienen por qué estar en la violencia ni ver cosas así, entonces yo creo que la paz empieza desde pequeños los niños para que ellos puedan tener un futuro muchísimo mejor. Yo voy a ir 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 a